Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a enseñaros mi armario, voy a intentar compartir con vosotras las cosas que yo hago para tenerlo así ordenado, os voy a enseñar bien. Creo que lo tengo organizado de una forma bastante práctica y creo que también os podría servir. Y aparte, como ya he hecho la limpieza de ropa que no usaba y también he hecho el cambio de ropa de invierno a verano, pues quería compartirlo con vosotras. Os dejo con el vídeo que ya hice para deshacerse de la ropa, pues así que no usamos y hacer sitio en el armario. Que bueno, hice un diagrama y es bastante... si os cuesta tirar la ropa os va a ir bien, así que os dejo por aquí el link. Bueno, como veis la estructura de mi armario es la básica de Ikea, la PAX, que son tres módulos, dos más anchos a los lados y uno más estrecho en el medio para que me viniera bien con el tamaño que tenía de pared. Yo decidí dejarlo sin puerta ya que me gustan los armarios así abiertos, pero si tuvieseis puertas o si tuvieseis un armario más pequeño también podréis adaptar las cosas que yo he hecho para que también os sirvan para vosotras. Hay varias formas de organizar la ropa. A mí me gusta en la barra colgar solamente partes de arriba para que se vea como más uniforme todo, porque si cuelgas pantalones y faldas al final se ve todo como más descompensado, no sé, visualmente. Y lo que son pantalones y tal, ponerlos en cajones y faldas, todo en cajón. En la barra podemos ordenar la ropa por colores o por formas. Yo, por ejemplo, tengo una combinación de las dos, que es, bueno, si lo veis, por colores, es decir, colores claros en la parte de la izquierda y oscuros en la de la derecha. No voy de blanco a negro y voy haciendo los tonos, sino que colores claros y oscuros, ¿no? Para que se vea más o menos una armonía. Y luego por formas, es decir, ahí tengo cosas de manga larga, de tres cuartos, camisas, camisetas de manga corta, aquí sin mangas, ¿no? Y luego hago como la transición, ya pongo un turquesa y me voy ya hacia los azules y negros. Y allí también tengo lo que, bueno, vestidos y cosas así un poquito más largas, que si os fijáis, ahí tengo un cajón menos, que es para eso mismo, para poder colores cosas más largas. Y luego, pues igual, tengo cosas sin mangas, tres cuartos, manga larga y en los tonos que hay, pues o negro o azul marino, o azul. Os fijáis, no hay nada de tonos así rojos, ni violetas, ni colores así que, que son naranjas, no sé, más diferentes. Estos los tengo en un cajón para que no me rompa tanto visualmente. Al ser un armario abierto no me gusta que hayan colores de repente que nos entiendan ahí. Otra cosa importante son las perchas, que sean todas iguales, ya sean de madera, de plástico, blancas, negras, da igual, pero que sean a poder ser. Si es un armario sobre todo abierto, que todas las perchas sean iguales. En las repisas, lo que hago es colocar, pues, así los complementos que más suelo usar, ¿vale? Para tenerlos más a mano, el resto los tengo en cajones aparte. Y así los tengo más a mano, por ejemplo, aquí tengo collares y anillos. Y también tengo, pues, como veis, un par de fulares puestos para así un poco de decoración con dos cinturones, que suelo usar bastante. Luego en este tengo, pues, pulseras, pendientes y gafas de sol. También en la parte de atrás con dos fulares para que también quede un poco más decorativo a la vista. Y luego aquí tengo, pues, los dos bolsos que más suelo usar y fulares a los dos lados y también un collar en medio con anillos. Bueno, esta es la forma que yo pongo las cosas encima de las repisas para que me quede, para que sea práctico, para que no tengan que estar buscando siempre la bisutería, ¿no? Y tenerla ya a mano, que es la que siempre suelo usar más. Luego ya si busco algo en concreto, pues, ya me voy al cajón. Vamos a mirar un poco los cajones. Aquí lo que tengo son pantalones largos, básicamente. Aquí lo que tengo son shorts, así en plan vaqueros más informales. Luego aquí tengo más así como de vestir. Y aquí, pues, las faldas que también las pongo en el mismo cajón. Luego debajo tengo, pues, eso, lo que os decía, las camisetas. Que intento más o menos doblar todas con el mismo ancho usando un cartón. Si no sabéis cómo lo hago, no sé, puedo hacer un vídeo en Instagram o algo así, para que lo veáis. Aquí tengo, por ejemplo, las de tirantes. Aquí tengo las camisetas de maga corte. Y luego aquí, pues, un poco de colores variados. Aquí en el último cajón de en medio lo que tengo son, pues, cosas así de la playa. Sombreros, los bikinis, las cosas también de la piscina, el gorrito de natación. Y también, pues, un par de collares. Vale, en la parte de la izquierda, en estos dos, tengo... Bueno, aquí ahora falta una camiseta porque la usé ayer. Ropa de deporte. Y en la de abajo, bueno, son partes de arriba, camisetas, ¿eh? Y en la parte de abajo tengo, pues, pantalones y sudaderas. Si tenéis menos espacio, yo lo que haría sería, por ejemplo, juntar estos dos cajones. El de la parte de arriba y el de abajo de ropa de deporte. E incluso también podéis juntar el de playa, por ejemplo. ¿Vale? Esos tres cajones en uno. Porque yo, por ejemplo, si veis, lo tengo así separado porque me va bien, pero me sobra muchísimo sitio. Entonces lo hago así. Y luego, en este de aquí, tengo, pues, lo que son los pijamas, leggings, ropa interior. Y en el de debajo tengo bolsos. Tengo todos los bolsos aquí. Y arriba, en la parte de arriba, los que más suelo usar. Que los que uso más los tengo fuera para no tener que estar abriendo el cajón. Pero los que más suelo usar de los otros los pongo aquí arriba para no tener que estar buscando así por debajo. Y sacando todas las capas que hay de bolsos debajo. Así que lo hago así. El tema de los zapatos los tengo en la parte de abajo. ¿Veis? Empiezo por los de tacón. Luego por así lo más cómodos así para el verano. En plan sandalias planas y las cuñas. Y luego allí las deportivas. Además, si veis, tengo colocados uno hacia delante y otro hacia detrás para que me quepa un par más de zapatitos. Y también para que se vea bien el zapato. Y luego también en la parte de arriba. Toda esa parte de arriba son zapatos. Que son más así de invierno. Los tengo ahí guardados. Y ahí tengo pues abrigos y chaquetas y cosas así de invierno. En los zapatos de allí y en la de aquí. Un consejo que os doy así para mantener un poco el orden. Es siempre que vayáis a... Bueno, antes de nada cuando tengáis el armario colocado, bien colocado. Lo suyo es hacer una foto. ¿Vale? Para que sepáis cómo lo teníais. Porque a veces empezáis a sacar cosas para probaros y tal y cual. Y se os olvida por completo cómo lo teníais. Y otra vez os tenéis que romper la cabeza para volver a colocarlo. Entonces una foto cuando lo tengáis listo. Y así siempre podéis mirar. Y luego otra cosa es que si por ejemplo vais a coger una camiseta, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, esta. Dejéis siempre su percha en su sitio. ¿Vale? Si cuando la laveis o lo que sea ya sabéis que va ahí. Porque tenéis el hueco. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal. Y que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias.